Y la verdad es muy buena esa pregunta. ¿Por qué hago todo esto gratis? Pues no lo sé, la verdad. Por un lado, quiero ayudar a mucha gente a subir de nivel y me hubiera gustado poder contar con este contenido cuando yo estaba aprendiendo. Cuando yo estaba aprendiendo, no existía ni YouTube. Y lo pasé muy mal aprendiendo a programar. Lo pasé fatal. Y tuve profesores, no voy a decir malos, vamos a decir diferente. Entonces, recuerdo lo mal que lo pasé yo en aquellos tiempos. Lo pasé fatal. Lo pasé fatal mirando libros y tal. Y siempre, pues desde entonces, siempre he tenido un poco el pensamiento de decir, ostras, pues quiero enseñar bien las cosas como a mí me hubiera gustado o que me los hubieran enseñado alguna vez. ¿Por qué lo hago gratis? Pues es verdad. Y de hecho quiero hacer algún curso de React, por ejemplo, bien grabado y a ver si la gente se anima. Pero también, porque espero que la gente diga, ostras, si me está ayudando esta persona a subir de nivel en mi carrera o me ha ayudado a encontrar trabajo o me ha ayudado a aprender esto o lo otro, pues que se animen a suscribirse a Twitch, al Patreon, que en el Patreon pues me ayudan bastante. O ni siquiera eso, ¿no? Darle like, compartir y yo qué sé. O sea, que no sé exactamente por el lado gratis, pero sé que es una cosa que disfruto haciendo. Y mientras lo disfrute, pues creo que lo seguiré haciendo y tal. Y mientras haya gente a la que realmente le esté cambiando la vida de alguna forma y mucha gente me escribe y hay veces que me emociono y todo. Casos que me dicen, mira, vivo en este país, lo estoy pasando mal, es difícil, pero gracias a ti he encontrado este trabajo y me ayudas a poder ayudar a mi familia que está en esta situación. Pues joder, la verdad es que emociona, ¿no? Y digo, joder, pues por estas cosas valen la pena. Así que no sé, supongo que lo hago un poco por todo, porque me gusta mucho, porque me hubiera gustado que esto me hubiera encontrado yo cuando estaba aprendiendo y porque da una forma y un retorno que yo aprecio. Y que bueno, que ojalá pueda vivir de esto. Sé que es difícil, sé que es complicado, pero no sé, es un sueño que tengo y de sueño se vive. Pues eso.